Izquierda, derecha, dale pegadito Izquierda, derecha, dale pegadito Izquierda, derecha, dale despacito Hasta bajito como lo hace Manolito Izquierda, derecha, dale pegadito Izquierda, derecha, dale pegadito Izquierda, derecha, dale despacito Hasta bajito como lo hace Manolito Dale, 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 pega, pega, dale, 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 pegadito D izquierda, 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 dale pegadito Derecha, 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 derecha Si dónde es la gente que sabe hacer el paso de Manolito D izquierda, derecha, dale pegadito Hasta bajito como lo hace Manolito Que te piste el foitch, esto lo baila el chino pegando esto al balance Dale hasta abajo Dale hasta abajo El que no está activado lo mandamos pa'l carajo Dale hasta abajo Dale hasta abajo El que no está activado lo mandamos pa'l carajo Menea, 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 menea la colita. Menea, 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 menea la colita. Menea la colita, que eso me excita. Tu cuerpo pegó al mío, quiero Dios que se repita. Ponte la palita y vele pa' bien juegao. Como lo hace Manolito y Yampi en todos lados. Perú, hoy tibao. Venezuela, hoy tibao. Colombia, hoy tibao. Chile, hoy tibao. Argentina, hoy tibao. Uruguay, hoy tibao. Brasil y Bolivia, Sudamérica sigo. Perú, 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 perú. ¿Dónde están las mujeres solteras? Quiero escuchar un grito de las mujeres solteras. Un grito a todos esos bandidos. Y ahora todos vamos a hacer el paso de Manolito. Izquierda, derecha, dale pegadito. Izquierda, derecha, dale pegadito. Izquierda, derecha, dale depacito. Hasta bajito, como lo hace Manolito. Izquierda, derecha, dale pegadito. Izquierda, derecha, dale pegadito. Izquierda, derecha, dale despacito. Hasta bajito, como lo hace Manolito. Dale, 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 pega, pega. Dale, 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 pegadito. Dale, 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 pegadito. DJ Bellaco, el producer, el Pequeño Jumping, el Pequeño Jumping, Senti y Manolito. Gracias por ver el video.